El presidente de la República, Jimmy Morales, en compañía de Patricia Marroquín, primera dama de la Nación, participó en el aniversario 165 de las Fuerzas de Tierra y Día de la Heroica Batalla de la Arada, la integración más antigua que existe dentro de la institución castrense. La celebración se dio en la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz, Puerto San José Escuintla. El mandatario refirió que la victoria del 2 de febrero de 1951, comandada por el general Rafael Carrera contra Fuerzas de Honduras y El Salvador, consolidó el establecimiento de la recién creada República de Guatemala. No obstante, recordó que ahora los países centroamericanos trabajan como hermanos para afrontar los problemas que en común les atañe. Y esa disposición al sacrificio es la que hoy nos tiene en esta celebración. La disposición de esos valientes hombres en la histórica Batalla de la Arada, que lucharon encendidos en patrio ardimiento, para defender a la patria y lo que su soberanía representa. Actualmente, de acuerdo con información del Ministerio de la Defensa, en tiempos de paz estas fuerzas dedican sus acciones en educación, entrenamiento, apresto estratégico, operaciones de mantenimiento de la paz y realización de misiones de apoyo humanitario interno y fuera del país. En este sentido, el gobernante y comandante general del Ejército subrayó el trabajo en la reconstrucción de carreteras que el Cuerpo de Ingenieros de la institución está realizando en todo el territorio, así como el apoyo a otras instituciones del Estado para atender situaciones de emergencia como desastres naturales. Para DCATV informó Carlos Alonso.